Música 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 La mujer dijo, mi marido me encanta como un perro, que me encanta más, no quiere que le sea más bien. Y usted vino de Dios, mi mamá, y allá que la tierra, madre mío, que nada de mis ángeles, que nada de mis ángeles, que nada de mis ángeles, que no me apoya, 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 no me apoya. Y usted vino de Dios, mi mamá, y allá que la tierra, madre mío, que nada de mis ángeles, 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 que nada de ¡Gracias a los aplausos, porque el artista vive de lo que vive y no les interesa a ustedes. Porque abre la puerta y encuentra a tu mujer con su mejor amigo, y la agarra la pintura y mete cinco balazos y lo mata. Y la mujer dice, así como va, te vas a quedar sin amigo. ¿De qué se ve usted? Que de bella. Ninguno, yo usted haya comprado mi CD, yo puedo estar hasta mañana con usted, pero acá con otro, más así. Seguí comando. ¿Quién quiere? Levanten los manos. Yo me voy ahí cuando usted me diga, pero cómprate, yo voy a darle de comer a mi perro para toda la demanda. ¿Un CD por ahí? Acá la señora quiere que soy. No te pueden ver. La viejita, sí señora, acá viene el controlador residente. Si la señora quiere uno, no, ¿cómo se apaga esta hueva? ¿Cómo se apaga la hueva? Oiga, para gente inteligente, mira. Allá en Nueva York, están donando sangre, 40 horas de la viejita. 40 horas, no sale para gente inteligente. En la otra cola, en la otra cola están donando semen, le digo. Y la vieja al día siguiente, en la cola del semen. Y le digo, señora, es su semen y la vieja. A ver, la gente inteligente. ¿Viste ahí la mente? ¿A ver el señor Fuseri? ¿Qué cosa son chinos? Tú no lo has comprado y el señor del África Luj. Es una falta de agricultura La señora que está en forma Toma mano Que está el espíritu de lucha que tiene Tiene alegre Para recuerdo Aunque está en nicho Vamos a traer nicho Y la droga de 50 euros Le dio pena como vivía Se agarra el borracho De la pared Se cae ¿Qué me pasa Si no estoy tan borracho? Señor ¿Qué quiere? Yo he olvidado sus seis ruedas en la cantina ¿Qué quiere? Esta ni siquiera se puede Vámonos este Señor Sí Me hecha ¿Me puede venir una cosita Veniendo a la mano ¿Qué? 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 si te ven atiende el señor me contiene que vamos a llegar para allá y él una bonita abajo mañana aquí abajo como no y le despachó y el bello oye que te dice hay una bonita bonita anda en abajo estoy contando un chiste sano porque lo veo muy triste lo grosero no puedo contarlo va uno y dice papá si porque me siguen las moscas hay mierda papá porque mi mamá sale de noche ay oiga claro que son los mayores de edad papá papá de donde viene lo bebe lo bebe lo trae la cigüeña mamá de donde viene lo bebe lo bebe lo trae la cigüeña mamá de donde viene lo bebe lo trae la cigüeña hermanito de donde viene lo bebe lo trae la cigüeña y quiere decir que en esta casa nadie es cacha mira, moncito, dice la inflación acá en el Perú todo está caro, lo más barato es el sueldo he despedido a la arma de llave se envió a los carineros porque la plata está mermando tú por la esposa tienes que ayudar aprende a cocinar y voltamos a la cocinera y ahí dice tú por qué no puedes agachar y voltamos al chofer adelante aplauso para la señora que va a venir me encanta cuando aguanta que el salto viene el hombre lobo y dice al campanita la campanita donde va a la barna y todo el griego y luego carajo me cambiaron de puente ahí ahí va ahí va a venir a la familia un poco de mierda de alimentar allá allá no leí un cuco a un chavo que le dice el cuco oiga, mira va uno a un burguel y le dice a una merendriz con una de seis putas ¿cuánto cobran? ¿cuánto cobran? ¿cien? 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 te voy a dar mil pero te voy a llevar a mi hotel adelantado le dice llega al hotel señorita tengo un problema no más así que pega mierda no, no pego no, no pego lo que pasa es que tengo una pierna o dos piernas ay, sácate a mí que mierda que cobran la mujer se denue y el hombre saca las piernas y comienza ah, esa ya, ya, ya esa la conozco ya ya loco de repente ya está velo y cuando celebro ¿quién mierda será? ¿cómo lo ha dicho? aló señor este aquí no lo despierto déjate joder el hombre el hombre ya estaba allá cuando ya las conches ¿qué pasa señores? metenla y uno es por otro mierda al hombre se le venía a la vía marítima ya cuando ya las conches al ojo yo soy el que vive abajo y tú has venido a cantar a cantar al mundo a cantar a cantar a cantar a cantar a cantar al mundo en el mundo a cantar de brúquete que dijeron cuando es dos por uno, dijo, una oferta, mira tan duro, caramba, que el día que se casó se fue con la comunidad para no gastar a la mujer, este chiquito aquí para acá, y le dio un jorobado, se le va a hacer coger un euro, y aquí al jorobado se le cae una cajetil de cigarros, y una brisa le dijo, señor, se le cayó su DNI, que mierda, ahí fue de todo el día, ahí fue de todo el día, abierto una vida con la avenida de Kipa, un taxista, y una criatura abriendo un taxista de la avenida de Kipa, y la niña está papá, mamá le dice, y esas mujeres que son, son mujeres que están esperando que abran la oficina para trabajar, y el chofer viene de gracia, y le dice, señora, ¿por qué le engaña al hijo? ¿por qué no le dicen que son putas? la mujer se quedó picona, y la ven y dicen, mamá, ¿y esas mujeres pueden tener hijos? ahí no ven tantos choferes de taxista cuando yo nací, nacimos dos, mi padre y con más feo hay que ahogarlos, ahí fue donde aprendí a nadar yo, cuando la canción de cura me decía, y un día, nace mi papá, hijo mío, señora, tu hijo está más allá, porque usted está cariñando a la placenta, mi papá comía y nosotros se luchábamos, y mi papá se casó diez veces, ¿tú sabes para qué? por el arroz, y tú, cuando me viste hijo, quería comerse a la cigüeña, y era tan malo que había una navaja al chico para que toque rondillo, gracias, hija mía, ojalá que el señor se coja, hija, 5 marcas de cigarros domingo, Camel, 1, 2, Camel, 2, 4, 5, ahora hay más 5 marcas de condón, o sea, tú más fuma que tira, el señor que está para la guitarra está en el encuentro, por favor, ¿podría la acompañarme con guitarra? ¿No está el guitarrito? ¿No está el cojo? ¿Párate, oye? Multifusional. ¿Cómo? Rata burla. No, 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 es verdad, ya no, 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 nada, no, porque en la última escena el señor dijo que es uno que me va a traicionar y dijo el señor, ¿no te voy a traicionar? no, tú, no te voy a traicionar alcazo dijo, señor, ¿no te voy a traicionar? no te voy a traicionar y juda dijo, señor, yo te voy a traicionar y juda dijo, ¿no te voy a traicionar? no, 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 no te voy a traicionar la noche para ahorita por querer el micrófono aquí está avisando ¿Puedo buscar la punta a todos? A todos los que iban a la estupia. Cuando buscamos la mierda. La caperuceta roja se vivía como un nobulo. La otra la había dormido en el bosque y el que le besó la gente es mentira. Y a Blancanillo se tiraba a los enanos. Y la mía, no que Adán y Eva, que Adán y Eva, y ahí se sube la manzana. Adán y Eva, tirame una manzana, no, tirame una manzana, no. Tanto insistió Eva que Adán se la tiró. Enchúfame por favor. Por ahí va, por ahí va, por ahí va. ¿Ustedes saben que sale un cruce de vaca con Dios? Un terneo jipi. ¿Ustedes saben cuál es el idioma de las tortugas? El tortugueso. No estamos limonando, pero siempre podemos hacer un mucho. porque nosotros los negros va un negro y el doctor dijo no, tienen tres meses y no abren los ojos digo el que tiene cabrero está puesto de usted porque soy un japonés había un calíbar que los deportaron los mandaron al peor entrenador de fútbol y vino un futbolista y dice profesor que querés que me pruebe, se lo comió ¿estás bien? ¿estás bien con el mío? ¿qué pasa? que se suele el tic de un mío tic, tic, tic ya me da Juan Pito piccicato queremos cantar todos ahora tuve que ser maestro me hagan y masticaste el huevo hermano en el tiempo cuando los filisteos en la arena de Troya allá el filisteo romano mataban a la gente con dos pedrones me agarran los huevos y ¡pam! lo mataban y él en el retujo y eso horroroso a veces cuando fallo me chamo el hielo papá compro una bicicleta callen vaya a venir al fuera yo perdí el corazón y ahí el novia el pozo también yo tengo dos papás yo tengo dos mamás calla la boca viró que guapo vamos para la deuda porque había una bailarina media rara yo creo que era pescado Gustavo la brilla maestro puntea en mi rompe con quien 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 con En esta hermosa tierra del sol, donde rito, rito y hija, preferido morir. Me va a sonrarse a la gran herencia de su valor. No me rito, rito y hija, preferido morir. Me va a sonrarse a la gran herencia de su valor. Lintas montañas, hermosas tierras, risuallas, playas, es mi Perú. En esta hermosa tierra, humes nevadas, ríos quebrados, todo es mi Perú. Vamos a hacer una inspiración a este gran guitarrista, Oscar Avilés. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mira, mira que todos! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Bravo! 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 Hay el masaje de tu sangre y me dice mi cabrón Hoy mataré mi burgueta de tu sanguíjón ¡Francán! ¡Aplausos para el cabrón! Juancaína, allá en Juancaño cuando hay un rayo los choritos sonríen, ¿crees que están tomando fotos? Una canción para todos los amigos que hay muchos peruanos chaveses nos enviamos en estas tierras tan lejanas ¿Qué está pasando, Eduardo? ¿Qué le paga tu hermano? Mira que somos peruanos y aquí en Madrid démosle las manos porque le vemos un himno perfecto de rosa en este mundo por eso te digo hermano peruano no decrimine tu propia raza tu propia raza ¡Bravo! ¡Bravo! Hay una canción que grabé que está en el disco porque mucha gente que viene aquí se olvida de la vieja no todos ¡Besan la semilla, traen la semilla por allá! pero se olvidan de la mamita pero este hombre es medio delincuente y un día lo reportan, lo meten preso y ningún amigo fue a verlo en la casa él se admira porque ve a la viejita pues con hasta que era su madre que va a verlo a la cárcel y él canta esta poesía que va a salir de la cárcel va a la casa toca la puerta y dice la vecina ¿a qué busca señora mi madre? siento decirle que hace tres días murió me vaya a meter y mira el chiquillo y a mí no es impunto el escondido tantos años que se verá mi madre y encuentro muertas sobre la tierra cubierta y una tumba fría caminando por el cementerio digo esta palabra que no es triste y castigo vivir sin su compañía si la prenda me quería para siempre la perdí mi madre fue para mí mi madre fue para mí tan cariño sin la buena que para mí todo es pena de ver que conmigo porque no es normal si está perdiendo la onda si está perdiendo la vista mi madre fue para mí todo el domingo entero, arreglando aquí el lugar, hasta que el señor del portugués me dice por pecho vete que voy a llevar, entonces yo me despido, tanto niña dio fecundo, se siente un dolor profundo cuando se mueve el padre, pero si falta la madre, no hay más nadie en este mundo, madre, madre, que Dios te bendiga nadie. Hay mucha gente que se ha ido porque sigue trabajando allá, pero nadie me ha puesto con un médico, con un trabajador, y los muertos no tienen bolsillo, la plaza no se la hace llevar, ahora vamos con tu cariño, al norte. No, 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 no. No, 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 no. y 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